Siempre a rumbo la noble marina, bajo el bello y sagrado tricolor, proclamando por mares y por ríos, la suprema grandeza del Ecuador. De los Andes magníficos al Guaya, vibra en todos los pechos del ardor, que la Armada mantiene igual un juego, encendido el patriótico peor, persiguiendo la audaz trayectoria que la Armada nos manda a cumplir, zarparemos al mar de la gloria, o vender con valor a morir. Sentinelas alertas de la patria, por tus fueros velamos en la pan, y llegada la hora del combate, cada uno se habrá de superar. Siempre a rumbo la noble marina, bajo el bello y sagrado tricolor, proclamando por mares y por ríos, la suprema grandeza del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!